No hay dos sin tres, reza el sabio refrenero español, y el Guadalajara Basket quiso hacer buena a la máxima este fin de semana en Torlodones. Allí los morados, este sábado de Amarillo, sumaron su tercer triunfo consecutivo al imponerse 77-81 a un buen equipo local que no cedió hasta el final. Un partido muy distinto al de la primera vuelta, cuando los de Román Peinado vencieron por 20 puntos de ventaja. Eso sí, por un momento pareció que esta reedición podía seguir idéntico guión, puesto que los alcarreños firmaron un parcial de 2-10 de salida. Sin embargo, los locales se apretaron en defensa y le dieron la vuelta al marcador. De hecho, durante el segundo cuarto los madrileños gozaron de hasta 10 puntos de ventaja. Román Peinado llamó capítulo a sus hombres y la reacción visitante dejó un 39-35 al descanso y las espadas en todo lo alto de cara a la segunda mitad. Un segundo acto que vio la mejor versión del Guadalajara Basket. Intensos en defensa y acertados en ataque, los alcarreños firmaron un parcial de 2-13 que cambió la tendencia del encuentro. Torre Rodone reaccionó en el último periodo y volvió a notar con asiduidad. Sin embargo, el Guadalajara Basket no bajó su ritmo ofensivo y pudo cantar victoria, la undécima del presente curso por tan solo tres derrotas. Guarismos que le permiten seguir la estela del intratable Alcobendas, que sigue invicto dentro del grupo BB de la Liga EVA. El próximo partido del Guadalajara Basket también será en Madrid. La cita será el 4 de febrero ante el Dragons, filial del centro básquet. Sobre todo el grupo BB de la Liga EVA. El próximo partido de la Liga EVA. El próximo partido de la Liga EVA. El próximo partido de la Liga EVA en Madrid. Gracias.